La Navidad está cada vez más cerca y estos días son muchos los que aprovechan para hacer comidas y cenas de empresa entre amigos o con familiares. Recuerden que hoy y mañana los bares, restaurantes y locales de ocio ya pueden cerrar una hora más tarde, mientras que la ampliación será de dos horas los días 15, 16, 17, 22, 23 y 30 de diciembre, además de los días 5 y 6 de enero. Con respecto a Nochebuena y Nochevieja, 24 y 31 de diciembre respectivamente, podrán echar el cierre a la hora que consideren.